Hola Hola Con mi mano Ya va de llegar Trae la lota Y tu Tu Resistencia A todo El abuso De poder No digas Y tristeza Y aprendale Por aprender Sobre conceptos capitales Su vida la llena de pecados capitales No importa nada ni la muerte de animales Se dejan llevar por conductas regulares No perdieron el tiempo fascistas sociales Salerón de la vez, no es regido por los males A punta de engaños señores babilones Sánchez Guillermo ladrón de ladrones Señor de señores le dedico una plena Pa' que te consiente de lo que se lleva Todos luchamos por romper las cadenas Que amarran a los breves de puto sistema No dejo de regir por el puto sistema Les quema mi vida Luchar por lo que queda Si quedan no quedan Recursos naturales Sucumbe la tierra a conflictos raciales Stop Ya llegamos con flow Apareciendo Prendo en cada rincón Apago esa maldita mesa con mayor claridad Avarices en el mundo que se puedan tapar Ignorar no dejamos El mundo hecho en llama Buscamos la manera Nuestra que tu tramas Dejamos que hay los temas Muy resuelto en esta pista Matarse a tantas Negocios a la vista Escondiría novela diario por el barrio Vice Lo que muestra la estadística del diario Y vivir Lo que muestra la DM no es más Que por pura publicidad Todos quieren más Algunos tienen menos Improviso esto es el puto dinero Freno en realidad a la costumbre que ahora vuelan Pobreza, riqueza, ambición y tristeza El pobre se muere El rico se salva De que manera se están desordenadas cartas Emprendamos vuelo todo junto en dirección Escucha mensajes redactados en la canción De que manera toma forma Si cuando tiene mucho con nada se conforma La pared se la transforma Presa del egoísmo ya nada la asombra De que manera toma forma Si cuando tiene mucho con nada se conforma La pared se la transforma Presa del egoísmo De nada la asombra No forma la pirámide y el ojo del poder Preparados con las rimas que te van a hacer caer Que su invento se derrumba Porque se acaba el poder De la gente no se compra Porque solo las puede ver Es tu conciencia y potencia que no deja vivir Avarice el mismo que vas a seguir Cosecha y siembra para resistir La vida una forma difícil a seguir Ohhhh Oooo 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 Este gobierno va bien Sube la rienda y sube el estrés Por lo que gana no tiene palmes Que ellos felices cobran lo merece Oooo 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 Ooooo Oooo Y cuando tiene mucho cógnito, nada se conforma, la pared se lo transforma, presa del egoísmo, te nata la sombra. ¡Gracias por ver el video!